El 8 de marzo no es una razón para que nos feliciten, es un día para recordar que mujeres obreras fueron quemadas, necesitamos ahora más que nunca juntarnos, no solo este día, sino todos insumisas, rebeldes, tomarnos las calles, las plazas, las camas, los hogares, y ya de una vez por todas hacerle frente a este sistema patriarcal y machista que nos oprime. Estoy aquí porque soy mujer, porque en carne propia día a día vivo los efectos de este sistema del machismo. Entonces ahora más que nunca es importante que nuestras voces se levanten y se hagan un solo puño. ¡Nos somos el castillo! ¡No somos un objeto! ¡Decidí sobre el cuerpo! ¡Eso es sobre esto! El 8 de marzo es muy importante, es un día reivindicativo no solo para la mujer, sino para la sociedad entera. Es un día de lucha para las mujeres y sobre todo para construir una sociedad mejor. No es un momento que nos tengan que felicitar, es un momento de conmemoración a mi seco natorio, a aquellas grandes mujeres que han sabido resistir, que han sabido luchar para que nosotras ahora estamos ejerciendo nuestros derechos. Todos los días sufrimos violencia, porque todos los días sufrimos discriminación, porque todos los días he aprendido a pararme duro y a pararme en mi lugar y a no dejarme de nadie. Que rompan el silencio y digan ya no más y se haga sentir. Las personas que son maltratadas, que son humilladas, que son sumilladas también, digan basta y rompan el silencio y salgan a las calles a decir no más. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! Queremos ser escuchadas y que todo mundo sepa que las mujeres no estamos solas, las mujeres estamos unidas y estamos juntas para luchar por los derechos de las mujeres y que se nos respeten. Porque otras radios tenemos que hacer.